Buenas tardes los saluda Forros y Fundas Perú en esta oportunidad mostrándoles esta belleza Yamaha R15 V3 personalizada al gusto del cliente es una motito de las últimas y mire como se ve de linda con su tapizado de asiento en lona antideslizante térmica importada con sellado grabado en alto relieve fibra de carbono y color rojo ya saben amigos estamos ubicados en la avenida aviación 1504 al costado del grifo primax del óvalo arriola lima perú whatsapp 997 741 883 las manijas bellas manubrios protector de tacómetro en acrílico evitar el sol que lo malogren golpes protector de tanque para arañones ahí está bella gracias buena tarde bendiciones